Es la sesión preparatoria, que es, digamos, lo que contempla el reglamento en forma previa al inicio del periodo de sesiones ordinarias y tiene esa finalidad, elegir autoridades, vicepresidente primero, segundo, secretaría legislativa y habilitada, y fijar el cronograma de sesiones para todo el periodo ordinario de este año 2024. ¿Se ratificaron las autoridades? Sí, Luis Juncos como vicepresidente primero, Tatiana Goik como vicepresidenta segunda, Valeria Romero como secretaria legislativa y Florencia Rossi como secretaria habilitada. La modalidad que se ha convenido es que sean los jueves, los días jueves, semana por medio, de modo tal, en el interin hacer el trabajo de comisión y tener las sesiones bien organizadas y con un buen temario. Y en este sentido también es que el diputado Holman propuso o presentó un proyecto de resolución para modificar el reglamento y prescindir de las sesiones de toma de Estado parlamentario. De este modo se faculta la presencia que directamente cuando ingresa un proyecto de ley de resolución o declaración se lo gira directamente a comisión. Esa es la modalidad que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, la mayoría de los consejos deliberantes, al menos en las municipalidades que tienen carta orgánica y hace más ágil el trámite parlamentario. Sí, se ha hecho un trabajo muy importante, recién arrancó un poquito tarde porque había un plenario de comisiones, se despacharon prácticamente todos los proyectos de ley y hay uno solo que se consideró que era conveniente seguir analizándolo y pasarlo para ordinarias, pero ha habido un consenso amplio en todos los temas prácticamente y mañana vamos a tener una sesión con 10 proyectos de ley y seguramente también con esta modificación del reglamento que se presentó recién. Gracias. Gracias. Gracias.